Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a La Dolce Vita. Mi nombre es Gabriela, yo soy argentina y estoy viviendo en España. En el video de hoy voy a preparar tres recetas saludables. Hace unos días había preguntado en Instagram y en Facebook si les interesaba que preparara recetas saludables, veganas o sin gluten, y quedó en primer lugar la receta saludable, así que bueno, hoy voy a preparar galletas de avena y coco, brownies sin azúcar y pancakes de canela y nuez. Tenía pensado preparar en un próximo video recetas sin gluten, pero no he podido conseguir los ingredientes necesarios, dada la situación que tenemos en España, la gente está muy asustada, entonces están haciendo compras muy masivas y dejan los supermercados casi vacíos, así que bueno, no he podido conseguir la harina sin gluten, quizás en unos días o en unas semanas lo pueda preparar. De paso hago un pequeño paréntesis y hablo sobre este tema, quería hablar un poquito sobre el coronavirus, comentar nada más que se nos ha pedido a todos que nos quedemos en casa, han cerrado la mayoría de los negocios, solo están abiertos los negocios de primera necesidad y bueno, quería comentarles que nosotros por supuesto que estamos muy bien, pero que sí hay que cuidarse, yo sé que en Argentina hay cada vez más casos y bueno, la recomendación es que se cuiden y que cuiden a los demás, que se laven las manos, bueno, las recomendaciones en general ya las conocen, pero que no se vayan a ninguno de los extremos, ni que piensen que no pasa nada, ni que entren en pánico por esto, porque no es así. La forma correcta es hacer las cosas bien, pensar que es un tema importante y que hay que preocuparse, hay que ocuparse más bien y bueno, cuidarnos, y cuidar a los demás, no ser egoístas, ser un poco más solidarios, pensar que hay gente que la está pasando mal, que si bien dicen que es solo el 2% de los enfermos los que fallecen, es una población importante igual, o sea, esa gente también importa y además bueno, tenemos que pensar en que si todos nos enfermamos a la vez, el sistema sanitario va a colapsar y es terrible porque no nos pueden atender a todos y van a tener que empezar a elegir quién sí y quién no y si una persona tiene un accidente no la van a poder atender porque no va a tener lugar en el hospital o si una mamá está por dar a luz o una persona está con un infarto o bueno, en fin, hay que pensar en los demás, ser un poco más solidario y cuidarnos y tratar de estar todo lo más posible en casa para no seguir contagiándonos y para que esta enfermedad no se siga propagando porque es terrible. Así que bueno, cierro paréntesis, espero que se cuiden y bueno, sin más que hablar, los dejo con el video y espero que les guste. Para esta primera receta vamos a necesitar 70 gramos de avena, 30 gramos de coco rallado, un huevo, una cucharadita de polvo de hornear o levadura química, una cucharadita de esencia de vainilla y 5 gramos de stevia o edulcorante que lo podemos reemplazar por una cucharada de miel. En un bowl vamos a colocar todos los ingredientes secos, avena, coco rallado, polvo de hornear y edulcorante. Luego agregamos la esencia de vainilla y el huevo. Seguimos mezclando hasta que quede con una consistencia pastosa. Ahora comenzamos a formar las galletas. Podemos utilizar una cuchara para helado o simplemente las vamos formando con las manos. Tenemos que hacer unas bolitas que luego las vamos a colocar sobre una placa para horno con papel manteca y las aplastamos un poquito para que no queden tan redondas. Precalentamos el horno a 180 grados y las llevamos a cocinar por aproximadamente 8 minutos. Cuando salen del horno dejamos que terminen de enfriarse sobre una rejilla. Para preparar los pancakes necesitamos un huevo, 125 gramos de yogur natural sin azúcar, 75 gramos de harina integral, 50 gramos de nueces, una cucharadita de polvo de hornear o levadura química, una cucharadita de canela en polvo, 5 gramos de stevia o edulcorante y 50 mililitros de leche descremada. En un bowl vamos a colocar el huevo y el yogur natural y lo vamos a mezclar muy bien. Luego agregamos el edulcorante, la canela y el polvo de hornear y vamos a agregar una parte de la harina y lo vamos a ir intercalando con la leche. ¡Gracias! Por último nos queda añadir las nueces que las vamos a ir rompiendo con las manos. Vamos a cocinar los pancakes en una sartén pequeñita que si no es antiadherente pueden utilizar aceite de coco o aceite de oliva. Calentamos muy bien la sartén y dejamos el fuego a temperatura media y con un cucharón vamos a ayudarnos para ir sirviendo la mezcla. ¡Gracias! 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 Lo cocinamos muy bien de ambos lados. Para el siguiente pancake si vemos que hace falta podemos ir agregando un poquitito más de aceite sobre la sartén. ¡Gracias! 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 Por último para la receta de los brownies vamos a necesitar 4 huevos, 100 gramos de chocolate semi amargo, 100 gramos de harina integral, 125 gramos de yogur natural sin azúcar, 15 gramos de stevia o edulcorante, 1 cucharadita de esencia de vainilla y 2 cucharaditas de polvo de hornear o levadura química. En un bowl colocamos los huevos, el yogur natural y la esencia de vainilla y lo batimos todo muy bien. Ahora añadimos el chocolate que tiene que estar previamente derretido y continuamos batiendo para integrar todo. Por último incorporamos los ingredientes secos, el edulcorante, harina y el polvo de hornear. Seguimos batiendo para que quede toda la mezcla bien homogénea. Sobre una placa cuadrada o rectangular con papel de horno vamos a esparcir toda la mezcla. Precalentamos el horno a 180 grados y cocinamos el brownie de 10 a 15 minutos. El tiempo en realidad va a depender de la altura que nos haya quedado, si ha quedado bajito quizás con unos 10 minutos sea suficiente, pero si ha quedado muy alto tal vez necesitemos algo más de 15 minutos. Cuando lo retiramos del horno lo dejamos enfriar unos momentos en la placa y luego lo pasamos a una rejilla para que no se forme la humedad en la base. Bueno eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, si no están suscriptos aún en el canal los invito a que lo hagan y le den un like al video y bueno nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!